qué tal amigos amigas bienvenidos a barman y red vuestro canal de bebidas hoy nos vamos a hacer un cóctel que se llama ángel azul es un licuado ya sabéis que me gustan mucho los licuados salen los cócteles muy fresquitos muy ricos este es muy sencillo de hacer ya veréis ángel azul añadís hielo picado a la licuadora y con eso no vale entonces lleva ingredientes muy sencillitos y mirar de jarabe de azúcar nos lleva dos onzas a ver desde aquí dos onzas de jarabe de azúcar una que son 60 mililitros de jarabe de azúcar de jugo de limón otras dos onzas que son 60 mililitros de jugo de limón y dos son citas que son 60 mililitros de ron de coco de la marca que vosotros queráis lleva 4 onzas no son muchas y luego se quedan muy suave al licuarlo 4 onzas que son 120 mililitros o sea que le echamos 4 onzas de ron de coco que son 120 mililitros este le encanta a las mujeres vamos este se lo hacéis a vuestra novia a vuestra amiga que nos queráis ligar y vamos se quita se queda con los zapatos nada más seguro ahora lo vamos a licuar venga licuado este con un golpecito no vale porque no lleva ninguna fruta ni nada o sea que esté un golpe rápido y ya está ya lo tenemos licuado vamos a darlo ojo qué cosa más rica mirar lo voy a enseñar ahí para que veáis con la espumita y todo mirad 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 qué cosita me encanta esos licuados se nota verá ahora a mí me encantan todos los estragos venga quitamos esto no he hecho yo licuados en las playas me ha hartado de hacerlos venga le echamos el licuado espectacular hay que echarle un golpecito de curacao azul por encima un poquito y hay un poquito que nos dé un poquito de color para que sea el ángel azul va a llevar una florecilla de éstas que la última que me queda ya no me queda más hasta que no vuelvan a nacer se la vamos a poner pues mirar esta queda bien en cualquier lado se la vamos a poner ahí este este es un trago para una mujer le vamos a poner dos pajitas dos pajitas por ahí y nos hemos hecho el cóctel ángel azul muy sencillo muy rápido y espectacular este trago a cualquier mujer la vuelve loca cóctel ángel azul espero que os haya gustado mirar por aquí están más azul hito a ver que le dé la vuelta mira qué bonito está por ahí ya se va poniendo azul hito cóctel ángel azul no lo vamos a ver a la salud de todas las mujeres simpáticas va por ellas hasta siempre chau no 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 no